Amigos, qué gusto saludarles. Aquí les tengo el pronóstico del tiempo y este es el escenario que vamos a ver en las próximas horas. En general, la región estará presentando algo de nubosidad a lo largo de este martes. Vamos a ver cómo se desarrolla la semana aquí en Zacatecas. Por lo pronto, para este martes, sombrerete verá una máxima en los 20 grados calera. Espera, a los 24. Nosotros aquí en la capital, un amanecer en los 7, la máxima en los 21. Pero lo más relevante de este martes definitivamente habrá de ser el viento que va a estar alcanzando velocidades por los 40 kilómetros por hora. Los termómetros se mantienen hacia los próximos días en los 20, 21. Si acaso el sábado se van hacia los 22 y estaremos viendo nubosidad a lo largo de casi toda la semana en la entidad. Este es el pronóstico del tiempo de Meganoticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!